Ay cuánto extraño las caricias de mi amada Ay cuánto extraño la pasión de su mirada Yo bien quisiera ser el solo ser el viento Para volar con rapidez a donde se haya Como no puedo yo volar como quisiera Tendré que darle cavidad a mis tristezas Que he de llorar amargamente por su ausencia Y he de cargar la enorme cruz de mis pobrezas Volar quisiera y dominar esas distancias Que me separan de ese amor inolvidable Pero en lugar de aquella flor de la esperanza Se abrió la tumba de mi vida miserable ¿Dónde estarás felicidad de que no te miro? ¿Dónde andará el cariño aquel por quien suspiro? ¿Quién me lo quita que en mi pecho yo le guarde El gran amor que yo le tuve y le he tenido? Volar quisiera y dominar esas distancias Que me separan de ese amor inolvidable Pero en lugar de aquella flor de la esperanza Se abrió la tumba de mi vida miserable ¡Suscríbete al canal!